Padre Celestial, me acerco a Ti con humildad y reverencia, reconociendo que eres el Señor de toda la creación, el Rey sobre los cielos y la tierra. En este momento de oración, me presento ante Ti con el deseo sincero de seguir Tu llamado, al igual que José respondió a Tu voz en un sueño. Señor, me pongo delante de Ti y digo. Aquí estoy, Señor. Mi corazón está dispuesto y mi alma anhela hacer Tu voluntad. Así como llamaste a José para cumplir una misión noble y específica, estoy abierto a Tu llamado en mi vida. Hazme sensible a la voz de Tu Espíritu Santo, que guía y dirige mis pasos según Tu perfecto plan. Padre, te entrego mi vida, mis talentos y mis habilidades. Úsame para Tu gloria y para el cumplimiento de Tu propósito en la tierra. Que mi existencia sea un reflejo de Tu amor, gracia y redentora obra. Deseo ser un instrumento en Tus manos, un canal a través del cual Tu luz y Tu verdad lleguen a aquellos que te necesitan. Que Tu Santo Espíritu me acompañe en este viaje de fe. Sé que no estoy solo, porque Tu presencia me envuelve. Que Tu Espíritu me guíe, me instruya y me dé discernimiento en cada paso que dé. Dame ojos espirituales para ver las oportunidades que colocas delante de mí y oídos sensibles para escuchar Tu voz que me llama a obedecer. Reconozco que, al igual que José, puedo encontrarme con desafíos y obstáculos en mi camino. Te pido fortaleza para enfrentar las pruebas con valentía y fe. Que mi confianza esté arraigada en Ti, sabiendo que eres mi roca y mi fortaleza, mi refugio en tiempos de adversidad. En el nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo, me coloco bajo Tu autoridad y cobertura. Que Su sacrificio en la cruz sea mi fundamento y que, a través de Su gracia, pueda responder a Tu llamado con amor y devoción. Que Su amor transformador me capacite para ser fiel a Ti en todas las circunstancias. Mi oración es que Tu voluntad se cumpla en mi vida. Dirige mis pasos de acuerdo con Tu plan perfecto. Abre puertas de oportunidad y cierra aquellas que no estén alineadas con Tu propósito. Que cada día sea una expresión de mi deseo de seguirte y de ser usado por Ti para hacer una diferencia en el mundo. En este momento de entrega y consagración, recibo Tu gracia y Tu paz. Confío en que has escuchado mi oración y que, conforme busco Tu rostro, encontraré dirección y propósito en Tu voluntad. Gracias, Padre, por Tu amor incondicional y por la oportunidad de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Comparte esta palabra con tus familiares, amigos y personas que más lo necesitan. No olvides darnos me gusta y comenta qué maravillas ha traído Dios a tu vida. Hasta pronto.